Convocan al tercer diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes. Preocupa a CIDH, estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia. Pide ONU investigar la muerte de 10 personas este fin de semana en Venezuela. Así comenzamos con las noticias sobre derechos humanos de este día. Acompáñenme. Recibo un cordial saludo y la bienvenida a este espacio informativo. Del 9 de agosto y hasta el 6 de diciembre de 2017, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo ACE llevará a cabo bajo la coordinación en Chihuahua de la Asociación 1 de 7 Migrando la tercera edición del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Algunos de los temas a tratar serán retos migratorios para la región en el panorama actual, redes institucionales y sociales de apoyo, causas y consecuencias de la migración, los retos de las familias transnacionales en Estados Unidos y México, procesos de custodia y trámites, entre otros. Para conocer más sobre este diplomado, las personas interesadas pueden enviar un correo solicitando la información Con el fin de sensibilizar a las personas que conformarán las unidades de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México impartió capacitación a servidores públicos de las 32 entidades federativas del país sobre el riesgo en que desarrollan su labor los integrantes de ambos colectivos. De igual manera, se les proporcionó información que les permitirá mejorar la coordinación entre las autoridades estatales y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los recientes episodios de estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia e instó al Estado a fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos. El 5 de junio de 2017, el subsecretario de Senado, Saúl Cruz, denunció ante el Congreso haber sido víctima de una agresión del equipo reporteril del noticiero Noticias Uno. El equipo se encontraba cubriendo las elecciones a magistrados de la Corte Constitucional de ese país. Varios senadores tomaron por cierta la denuncia y plantearon la necesidad de investigar los hechos y establecer sanciones penales en contra de los reporteros. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras consideró que todo el sistema penitenciario tiene que ser manejado por personas especialmente capacitadas, no únicamente para supervisar las instalaciones físicas, sino que fundamentalmente para tratar al ser humano que se encuentra dentro de esas instalaciones. Según el ente estatal, de eso depende tanto la seguridad interna que tiene que reflejarse en el comportamiento de los privados de libertad y de la relación de estos con las autoridades. Añadió que el sistema penitenciario requiere mejorarse porque no está cumpliendo actualmente con la finalidad para la cual fue establecida, no solo como instrumento de seguridad, sino que también que permita la rehabilitación. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó la muerte de al menos 10 personas este fin de semana en Venezuela, en medio de manifestaciones en contra de la jornada para elegir a la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Añadió que el Alto Comisionado también expresó preocupación, ya que las autoridades venezolanas siguen violando el derecho de Asamblea Pacífica al dispersar violentamente a los manifestantes. La Oficina pide a las autoridades que pongan fin al uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones y exhorta a todas las partes a que se abstengan del uso de la violencia. Esto lo concluyó el Comisionado. Agradezco su compañía en este informativo. Le esperamos cada día en una nueva emisión de DH Noticias. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!